Pues participar en París, que serían mis quintos Juegos Paralímpicos y luego ya me lo plantearía año a año porque llevo muchísimos años, llevo 21 años compitiendo y a nivel internacional desde los 13 añitos. Así que de momento el objetivo más grande es participar en París, que tengo muchas ganas, mucha ambición y luego ya me lo plantearía.